No me van a poder a grabar, no soy más bobo, no quiero ni morir ¡Anda! ¡Ja, ja, 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 ja! Este lo vacilamos Porque no me pelaseta Es la pela viejo De recule vieja recha Es la pela viejo Solo plata le quitaba Es la pela viejo Y ni culo ya le grababa Es la pela viejo Que vieja está desgraciada Es la pela viejo No le dio ni una chupada Es la pela viejo Arriba es la pela viejo Es la pela viejo ¡Ay, pues puta! Que somos la montaquera Con el lujo con el ruso ¡Anda! ¡Cógela! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Cógela! ¡Arréchala! ¡Cógela! ¡Coge, coge, 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 coge! ¡Paparilla! ¡Anda! ¡Suéltala, DJ Gamer! ¡Peda viejo! ¡Oye, Uso! ¡Dile qué es lo que le vamos a dar! Kimberly, Mikey, Pocky, Uriah, Snipe Y una montaquera yo le voy a dar ¡Ay, pues puta! ¡Ay! Pocky, Uriah, Snipe Y yo le voy a dar una montaquera ¡Ay! Esta desgraciada ¡Ay, pues puta, que vaina bacana! ¡Gozala, que tu marido está preso! ¡Mándame la célula, pa' mandártela con Wester Junior o Esperti ¡Tírala, que soba! ¡Ay, Luigi! ¡Oye, Uso! ¡Dile qué es lo que le vamos a dar! ¡Anda, goza! ¡Tira, tira, tírala, 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 tírala ¡Oye, Uso, Einer, DJ! ¡Repite esa mumbá! ¡Y dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suéltala! ¡Ay, güey, puta, que hay una bacana! ¡Anda, rotatela! ¡Y se metió Luigi, Luigi! ¡Pela viejo, pela viejo, pela viejo, pela viejo, pela viejo, pela, 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 ¡Pela viejo, pela viejo, pela viejo, pela viejo, pela viejo! ¡Yo sí soy el que te voy a mandar plata, ¿oíste? ¡Oye, no, sí! ¡Lo nuevo! ¡El uso de Rusia es Luigi! ¡Y Eid de Gide! ¡Ay, no!